Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Continuamos con el curso sobre los recursos de la Administración Pública para hacer frente a la violencia doméstica y a la violencia de género. Y en este caso, dentro del último módulo, el módulo 3, al que estamos haciendo referencia en este momento y que se refiere a las medidas de protección que se le otorgan a estas víctimas, vamos a ver cuáles son las medidas de carácter laboral que se le otorgan a estas trabajadoras que sufren la violencia de género. Y es que ser víctima de violencia crea en la mujer una situación que dificulta la normal prestación de servicios como mujer trabajadora. El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que a causa de la violencia que sufren tengan que abandonar el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos que procuran la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género, garantizándose así su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien de manera temporal, bien de manera definitiva. Y se procura además su inserción laboral en caso de que no estuvieran empleadas. Por esa razón, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, la Ley Orgánica 1-2004, reconoce a las mujeres víctimas una serie de derechos laborales que serán distintos dependiendo de si se trata de trabajadoras por cuenta agenda, por cuenta propia o empleadas públicas. En esta lección solamente vamos a hacer mención a los derechos que se les reconocen a las empleadas públicas que trabajen para la administración. Su regulación se encuentra recogida tanto en la Ley Orgánica 1-2004, artículos 24 a 26, pero también en el Real Decreto Legislativo 5-2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. En cuanto a los derechos que se le reconocen a nivel laboral a las empleadas públicas, vamos a agruparlos en tres categorías distintas. Perdón, aquellas que tienen que ver con el tiempo de trabajo, que puede ser la reducción del tiempo de trabajo, la reordenación de este mismo tiempo de trabajo cuando sea posible, y otras dos categorías que tienen que ver con la movilidad geográfica y la excedencia. Comenzamos con los derechos relacionados con el tiempo de trabajo. Las trabajadoras de la administración pública que sufran violencia de género tienen derecho a que se reduzca su jornada y obviamente a que se adapte el sueldo a esta nueva circunstancia de menor tiempo de trabajo. Pero si la reducción es de un tercio o menos, mantendrá íntegras sus retribuciones. En este sentido, se puede suscribir un contrato especial con la Seguridad Social a fin de mantener las bases de la cotización en las cuantías por las que se venía cotizando con anterioridad a la reducción de la jornada, pero se debe hacer de manera expresa. Asimismo, cabe la reordenación, es decir, el reajuste del tiempo de trabajo a través de la adaptación de ese horario. Por ejemplo, aplicando un horario flexible u otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen por la administración pública. En este caso, se recoge en el artículo 89, letra D, del Estatuto Básico del Empleado Público. Con respecto a los permisos, las faltas de asistencia de las empleadas públicas víctimas de violencia de género tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así se determine por los servicios sociales de atención o de salud según proceda. Con respecto a los derechos relacionados con la movilidad geográfica, los encontramos en el artículo 82 del Estatuto Básico del Empleado Público y se trata de una medida de protección contra la violencia de género cuando resulte afectada a una empleada pública que precisa de un traslado a otra localidad distinta de su administración pública de origen. Se reconoce este derecho cuando la víctima se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios para así poder hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Este derecho supone el cambio de administración pública de destino o centro de trabajo en la misma o distinta localidad a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional de análogas características. Es un cambio forzoso ya que si lo solicita se convierte en un traslado forzoso lo que significa que los gastos e indemnizaciones corren la cargo de la administración pública de origen. Con respecto al procedimiento, la empleada pública debe solicitar que le comuniquen las vacantes existentes en aquella administración pública a la que se quiera trasladar de una población concreta. Esa solicitud se debe tramitar con carácter preferente. Se debe acreditar de nuevo esta situación, ser víctima de violencia doméstica o violencia de género, para ello volvemos al glosario inicial. Y con respecto a la remuneración, la remuneración va a ser la misma. Su carácter es provisional hasta que se resuelva la situación de violencia de género y ahí existe reserva sobre el puesto inicial en la misma localidad y de iguales características retribuidas, sin tiempo, aunque lo que suponemos es que será hasta que se resuelva la causa de violencia. Por último, vamos a hacer referencia también al derecho a la excedencia profesional por parte de estas trabajadoras de la administración pública que sufren violencia de género. El concepto de excedencia, de manera general, es la suspensión del vínculo jurídico que une a quien trabaja para la administración pública con esta, pero manteniendo ciertos derechos y obligaciones. Las causas son variadas y se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de violencia, el artículo 89.1, letra D, y el artículo 89.5 establecen cuáles son los requisitos previos para poder solicitar esta excedencia. En primer lugar, se debe acreditar la situación de violencia de género. Nos remitimos de nuevo al glosario de terminología inicialmente comentado. No se necesita ningún tipo de carencia previa de tiempo de trabajo para la administración pública, como sí que ocurre en el resto de excedencias que se pueden solicitar por un trabajador de la administración. Tampoco se necesita un plazo mínimo o máximo de permanencia en esta situación, es decir, lo que se llama el periodo de carencia. Y con respecto al sueldo, se consideran, se le ofrece a la víctima de violencia de género los dos primeros meses, en los que sí que se le va a retribuir. También existe reserva de puesto de trabajo durante los seis primeros meses, prorrogables hasta un máximo de 18. y esta excedencia es computable a efectos de antigüedad, carrera y seguridad social. Evidentemente, dispone de preferencia para reingresar también al servicio activo. Con esto, llegamos al final de este curso, en el que hemos analizado los recursos de la administración pública en cuanto a la prevención de la violencia de género y a la protección otorgada a las víctimas a diferentes niveles. Como hemos visto, no hemos hecho mención al tercer punto de este orden lógico, que es el leal de la sanción de los agresores. Esperamos que os haya resultado de utilidad.